Una reunión de las viejas listas con mis camaradas antagonistas Es el reflejo de la escuela miso, que nos destinen de las pistas Con manegamón y reacciones de rigor, siéntelo en el pecho sin terror, sin compasión Hacemos música sin ninguna restricción, en el subterráneo mantenemos las ondas La furia de la ciudad, la escuela de gárgolas, himnos de libertad, disparos para matar La loca de muchos personajes, no copiamos de nada, ni siquiera en el examen Con mi corazón en la calle chorros por los que he salido y doy amor pa' mi madre Sin visajes y sin desmadres, si ante la ausencia de respeto causaremos desmanecerle Así es la vida del gangsta, en la calle siempre bang bang Diferente a lo que ustedes son No les creo, hablamos distintas lenguas, babas, locas, maricas, van pa' la verga, xavi, check down Chinche loco, el plomo quema, algo básico, ciencias naturales de la yeka Soy el infractor de la regla, el despegue del vivo que merece tenerla con mi mierda Por eso tengo tragedia, muy bomal, boro vaqueros con almas desiertas En la escuela, tráfico de versos en la meta, amigo y cuarta se las pegan Negas son sinceros en la calle sin cadenas, saltan las barreras para llegar a la escuela Y son chinches, la nega ninja no es una estrella Cuando suenan el tic tac de las botellas Humos con el crew y en la esquina suenan ellas Música real, shit pa' las escuelas Así es la vida del gangsta, en la calle siempre bang bang Diferente a lo que ustedes son Así es la vida del gangsta, en la calle siempre bang bang Diferente a lo que ustedes son Criminal lúrica, siniestra, cínica, vidas empíricas Muere la médica, mente antivírica, memoria crítica Violenta analógica, violenta métrica, eso es rap de verdad Es de real, shit pa' Si sale la furia, cos que es baby traba la lluvia Cos que es baby traba mi lluvia Así es la vida del gangsta, en la calle siempre bang bang Diferente a lo que ustedes son Así es la vida del gangsta, en la calle siempre bang bang Diferente a lo que ustedes son Now, wow, wow